La maleza, la falta de poda a los árboles, los escombros y las basuras son los males que están afectando la ciclorruta que une a Cartago con el corregimiento de Zaragoza. De acuerdo con el líder cívico y social Alfredo Duque Valencia, desde hace mucho tiempo no se le hace mantenimiento a la ciclovía, por lo que ésta presenta algunos sectores en mal estado, atentando contra la integridad de los cientos de personas que a diario la utilizan. El corredor que hay, donde la gente de Zaragoza viene a Cartago y desde la gente de Cartago va a Zaragoza, no podemos dejar que por negligencia, no sé de quién, si es de envías, pero sí me apersoné y de verdad que voy a estar muy pendiente de la ciclorruta, así nos toque enviarle oficios a envías a Bogotá para que esta ciclorruta siga en buenas condiciones y para que la gente practique de niños, jóvenes y adultos esas caminatas en las mañanas y que puedan traer las familias, pero como está en esas condiciones, William, pienso que si nos descuidamos un poquitico va a desaparecer la ciclorruta. El exconcejal de la ciudad hizo un llamado para que se le haga el respectivo mantenimiento antes de que quede inutilizada. Estamos exigiendo a envías, es un consorcio que tiene ya, tiene este contrato, que nos le haga un pudo a todos los árboles y que nos limpien la vía entre Cartago y Zaragoza. En algunos sectores el pasto y la maleza han invadido la vía casi totalmente. Sí, es que el problema es que ella es de dos metros de ancho y ya hay parte donde únicamente hay metro porque lo que es la grama, el barro, la tierra, ha ido tapando, entonces que nos la limpien para que no haya accidentes, como unos suben y otros bajan, viejo William, hay bicicletas, hay gente que da en bicicleta y suben y otros que vienen y hay momentos en que se van a estrellar porque debido a la estrecha de la ciclorruta va a ocasionar de punto un accidente y es lo que queremos evitar. La falta de mantenimiento a los canales de aguas lluvias también están generando inundaciones en algunos tramos. Sí, aquí en el sector de Sipa, en el sector de Sipa estamos donde prácticamente hay una zanja que hay que limpiar, pero no, no se le hace nada. Sabemos que se nos vino la pandemia, estuvimos en confinamiento, pero hago el llamado a la entidad que le corresponde para que le haga las correcciones a esta ciclorruta. La ciclorruta también se ha vuelto insegura, ya que las ramas de los árboles afectan la visibilidad. Sí, sobre todo la seguridad de la gente que anda en bicicleta, la gente que anda con sus hijos, con sus celulares haciendo sus llamadas, porque necesitamos que entre la vía nacional y la ciclorruta haya mucha visibilidad. ¿Por qué? Porque en el momento que uno vaya en moto, en carro, y vea a uno que están atracando o están robando a una persona, lo puede uno auxiliar, pero con esos árboles que no están podados es muy difícil, aquí lo cogen a uno y se lo atracan. Entonces estamos pidiendo que también se le haga la poda, se limpie la ciclorruta y se le haga el realce a todos los árboles que hay entre la ciclorruta entre Cartago y Zaragoza. Algo importante es agradecerle al comandante de su estación de Zaragoza, porque el cuadrante le hace seguimiento a la ciclorruta. Pero ya me dijeron, don Alfredo, usted que es el líder, mire que muchas veces pasamos, hay partes donde no vemos la gente que va caminando debido a que no se le ha hecho el realce. Y también pendiente de la gente que viene con los escombros, las basuras, también ellos le hacen ese seguimiento para que no se siga cuestionando eso. El líder comunitario señaló que seguirá insistiendo ante las entidades respectivas para que se haga el mantenimiento a la ciclorruta antes de que ésta desaparezca. Nos tenemos que volver bebedores de todas esas obras. Y yo como líder, luego lo repito, como líder social y cívico comunitario, le voy a seguir haciendo obeduría hasta que esta ciclorruta entre Cartago y Zaragoza no la dejen a las mil perfecciones, que la gente transite sin ningún problema.